Hola y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy encantada de verles por aquí. Hoy vamos a hablar de MailerLite y cómo hacer un formulario para nuestra página web. Usar herramientas online para la gestión de nuestro negocio no es nada fácil, sobre todo si la tecnología se nos resiste. A partir de los dos vídeos que hice acerca de MailerLite como herramienta de email marketing, varios de vosotros me habéis pedido que haga vídeos sobre temas más concretos del uso de esta herramienta. Así que oído cocina, vamos a por ello. Hoy vamos a ver cómo crear formularios atractivos para insertar en nuestra página web. Te recomiendo que te quedes hasta el final, ya que también te enseñaré esa parte de cómo llevarla desde la herramienta de MailerLite a nuestro WordPress. Y por cierto, ¿ya te has suscrito a mi canal? Si no es así, por favor, no lo pienses más. Dale al botón ya que me ayudarás a seguir creando contenido. Nos vemos dentro de la plataforma. Ya estamos dentro de MailerLite y ahora vemos en el panel superior lo que nos podemos encontrar, que serían las campañas, suscriptores, formularios, site y automatización. En este caso, hoy vamos a ver cómo hacer un formulario. Cuando entramos en formularios, tenemos tres posibilidades. Pop-ups, que son los que salen de las ventanas emergentes, que aparecen cada cierto tiempo cuando alguien entra en nuestra web. Los formularios incrustados, que están fijos. Y las promociones. En este caso, hoy vamos a editar un pop-up, un formulario que cada cierto tiempo sale. Sí que es verdad que hay personas que piensan que son invasivos, pero tienen mucho mejor resultado que los formularios incrustados. Bueno, aquí tengo algunos formularios de prueba, pero vamos a hacer uno desde cero. Creamos un pop-up, le ponemos nombre. En este punto, nos pide que seleccionemos el grupo de suscriptores al que queremos que se una cada persona que se registra mediante el formulario que vamos a crear. En este caso, le voy a indicar que se una al grupo de Mónica Salvador, que es el grupo principal. Le digo guardar y continuar. Tenemos una serie de plantillas ya prediseñadas que podemos utilizar y adaptar a lo que nosotros necesitemos. En este caso, voy a empezar por una sencilla, que sería, por ejemplo, la primera que pone además que es trending. Una vez estamos dentro, tenemos también la posibilidad de cambiar. A mano derecha pone tipos de formulario. Entonces, si vamos clicando aquí, nos va cambiando la configuración. En este caso, solamente me deja la parte de abajo. Aquí también me cambia el modelo, una imagen mucho más pequeña aquí, en la parte superior. Aquí sin imagen y aquí también sin imagen. Nos vamos a quedar con el primero que tenía ya una imagen. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues en principio vamos a ir modificando punto por punto para que ese formulario se adapte a lo que nosotros queremos. Este formulario, una vez puesto en la zona de nuestra web que nosotros queramos, va a salir cada cierto tiempo según la configuración que le pongamos. También podemos añadir determinados bloques si queremos. Por ejemplo, añadirle una cuenta regresiva, vínculos sociales, divisor, imagen y contenido, imagen y texto, con lo cual es bastante versátil. En este caso le voy a quitar la cuenta regresiva porque no nos interesa y lo que vamos a hacer es modificar todo el formulario. Cada vez que clicamos en una parte del formulario, se va a poner el lapicito, con lo cual nosotros vamos a poder modificar. En este caso nos sale el título. Podemos cambiarle la fuente, ponerla helvética y le puedo cambiar el color. Me dice los colores populares. Si le doy a más colores, va a salir los colores que yo ya tengo guardados aquí. ¿Vale? Pues ya tenemos nuestro texto. Tenemos aquí en los campos del formulario que sería mensaje de éxito. El mensaje de éxito es el mensaje que recibe el cliente una vez se ha suscrito correctamente y lo podemos mandar a ese mensaje de éxito o redirigir a una URL que nosotros asignemos que tenemos que poner aquí. Imagínate que en vez de mensaje de éxito yo lo quiero redirigir a esta URL. Ahora veremos dónde está el otro mensaje que también lo tenemos que configurar. Pues dentro de mi propia web puedo tener una página de una landing page donde yo pues tengo el material descargable y más información sobre el webinar o lo que sea o lo dirijo directamente al webinar pues pongo aquí la URL y aquí modificamos el botón. Campos del correo electrónico podemos agregar más campos pero en este caso por defecto nos viene el email y el nombre. Voy a modificar el nombre porque la etiqueta sale name en inglés. Le pongo nombre. Puente como antes la cambiamos la voy a cambiar también. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Puedo agregar más campos si yo quisiera, ¿no? Como apellido o el que yo quiera, ¿no? En este caso no quiero más campos. Si añadir a la cuenta regresiva aquí la puedo configurar. Otra cosa que podemos cambiar, modificar sería la configuración del formulario de registro y podemos añadir los campos, marcar los campos que queremos que aparezca. Por ejemplo, la política de privacidad. Podríamos añadirle un enlace a la política de privacidad de nuestra página web. Si le damos aquí a modificar, pues añadimos el texto que queremos que salga y el enlace que lo ponemos por aquí. Nuestra política de privacidad está. Clicamos aquí y le añadimos el enlace a nuestra política de privacidad de nuestra página web. Que no queremos esto, lo quitamos. Casilla de verificación de confirmación. Esta sí que es importante porque la persona está confirmando que quiere recibir nuestra información también, ¿no? Le damos aquí, la editamos. Suscríbase para recibir noticias y actualizaciones. Pues confirmo. Entonces esa persona puede marcar aquí y confirma si realmente quiere recibir más información. También podemos agregar campos de segmentación, campos de permisos de marketing, compatible con la ley de protección de datos. Entonces aquí podemos añadirle todo lo que nosotros consideremos que es importante a la hora de enviarle la información al cliente. Por ejemplo, aquí sale marketing permiso. Usaremos la información que proporciona en este formulario para estar en contacto con usted y brindarle actualizaciones en marketing. Es básicamente lo que pusimos antes, pero mucho más ampliado, ¿no? Este campo no lo suelo poner porque la gente no le gusta leer tanto. Es verdad que si ponemos la casilla de verificación de confirmación, ya cumplimos con la ley de protección de datos. Grupo de interés. También podemos dejar que nuestros clientes elijan qué grupo de interés les gusta. Imagínense que tenemos un grupo para marketing online, otro de marca personal y otro con contenido que tenga que ver con la productividad. Podemos crear esos grupos e indicarle a los clientes en este formulario que elijan en qué grupo quieren suscribirse para recibir la información con ajustes adicionales. Alineación de la barra lateral. En este caso la cambiamos arriba, a la derecha o a la izquierda. Pues yo no lo voy a... yo creo que lo vamos a poner aquí. No lo voy a incluir texto aquí. Y mostrar en el móvil o no mostrar en el móvil. Y por último nos queda cambiar la imagen. Que estaba mirando a ver dónde se podía cambiar la imagen porque normalmente sale aquí el bloque de imagen, pero en este caso es un fondo de barra lateral. Con lo cual nos vamos aquí al fondo de barra lateral. Podemos ponerle un color de fondo o podemos modificar la imagen de fondo. La borramos y añadimos otra imagen. Ya he borrado una imagen de fondo. Vamos a subir una nueva a ver qué tal queda. Ok, no es una imagen que destaque. Realmente podría haber escogido algo más divertido. Pero bueno, también podemos cambiar el otro lado del fondo. Fondo del formulario. Ahora mismo está en blanco. Le podemos poner este color o incluso más suelito. Ya está. Ya tenemos nuestro formulario creado. Como te decía, este mensaje es el que le va a salir a la persona que se suscriba a nuestra página web. La que nos deje sus datos. Entonces aquí le saldrá un mensaje así como bien suscrito a mi canal. Vamos en redes sociales. Aquí si nosotros tenemos configurado email early de nuestras redes sociales aparecer todas las que tenemos. Este sería el mensaje que queremos modificar algo pues podemos hacerlo. Pero en principio yo creo que así queda bastante bien. Tenemos configurado nuestro formulario. Ahora nos vamos al siguiente paso. Nos dice que alejamos el comportamiento que queremos que tenga este formulario. Escoge cuando quieres mostrar el pop-up. Esperar 5 segundos antes de mostrar el pop-up. Cuando alguien ingrese a nuestra web le vamos a decir que espere 5 segundos antes de mostrarlo. O mostrar cuando el usuario se desplaza al 50% dentro de la web. O mostrar antes de cerrar la página. En este caso yo prefiero este de esperar 5 segundos antes de mostrar el pop-up. ¿Con qué frecuencia se muestra el pop-up? Bueno pues este este pop-up se puede mostrar por ejemplo no cada vez que entre una persona si entra varias veces sino pues lo podemos elegir pues cada semana si entra varias veces o cada una vez al mes o que se muestre siempre. En mi caso yo no soy de las que agobian pero una vez a la semana no está mal. Si queremos configurar algún tiempo específico mostrar siempre mostrar no mostrar en páginas específicas o solo mostrar en páginas específicas. Ocultar en móviles podemos hacerlo ocultar en tablets y ya está guardar y continuar. Supone que ahora tenemos que instalar el rastreador. Este fragmento de javascript lo deberíamos instalar en justo en la etiqueta head de la página web. En el caso de que tengan wordpress como mi caso como es mi caso pues tenemos que tener instalado el plugin oficial de Merlelite y el fragmento de seguimiento será añadido automáticamente. Por eso de hacer la configuración en qué páginas queremos que salga y en qué páginas no queremos que salga. Porque se va a añadir automáticamente. Este sería el fragmento y también te indica cómo deberíamos hacer si usamos Shopify. Le damos a siguiente. Ahora mismo está pausado. Lo voy a indicar que no quiero el doble opt-in. Nos deja ver la vista previa. Está pausado pero si yo lo activo vamos a nuestra página web. Vamos a ver el plugin de Merlelite. Para descargar este plugin tienen que entrar a la parte de plugins. Le damos a añadir nuevo y desde aquí en palabra clave ponemos Merlelite. Ok. Sería instalar este que yo lo tengo activo. Official Merlelite Synapse Forms. Cuando lo instalamos en nuestra página web de wordpress nos va a aparecer un menú aquí en el lado izquierdo. Desde aquí también nos deja crear un formulario pero vamos a ir a settings. Aquí es donde ponemos la pique de Merlelite para conectar nuestra página web con Merlelite. Si no sabes cómo hacerlo pues te voy a mostrar en otro vídeo toda esa configuración. Pero bueno aquí es donde se mete la pique y me dice que si Merlelite Popups lo tenemos activo o lo desactivamos. En este caso lo vamos a dejar activo para ver si sale. Tengo desactivado el doble opt-in. Vamos a salir. Vamos a esperar a ver si no sale. Y sale el pop-up para que la gente se suscriba. La verdad es que creo que es bastante fácil crear un formulario así. Como les digo yo tengo los formularios incrustados que en otro vídeo les enseñaré a crear el otro modelo de formulario. Sin embargo este suele tener mejores resultados que el que está incrustado. O sea que bueno te recomiendo que lo hagas porque ya has visto que es bastante sencillo y fácil y pueden crear formularios súper bonitos para vuestra marca. Espero que te haya gustado el contenido que tenía hoy para ti y que hayas podido crear tus formularios para la web. Si tienes alguna duda por favor déjamelo en los comentarios y estaré encantada de responderte. También recordarte que puedes pedir un café virtual conmigo y es totalmente gratis. Solo tienes que ir a mi web y también tienes el enlace en la cajita de información. Nos vemos en el siguiente vídeo.